¿Dónde lo? Ya se ve. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como ya dijeron, soy Lorena. Soy diseñadora de experiencias de usuario, que quiere decir que nos encargamos de... Que para el tema de productos digitales, los diseñadores nos encargamos de investigar qué es lo que realmente la gente necesita para crear productos que sean amigables, útiles y deseables. Y en este caso puede ser software, puede ser servicios, entre otros productos digitales. Además, soy doctor Renco Aguila, estudié licenciatura de diseño industrial y estoy en una iniciativa llamada Women in Voice para impulsar tecnología de voz en México. Muy bien. Vamos a ir rapidito. Vamos a hablar... El tema de hoy, como les decía, es sobre ideación. Ideación... Y este tema es porque muy comúnmente nosotros nos topamos con situaciones en el trabajo, en la vida, en donde necesitamos ideas. Tenemos un problema y necesitamos buscar maneras de solucionar este problema. Y lo más común y lo típico que hacemos es decir, pues lluvia de ideas. Vamos a tratar de empezar a proponer entre todos. Y si nos va bien, una lluvia de ideas se puede ver así, donde a lo mejor hay alguien que lo está registrando, todos están proponiendo armoniosamente y al final acabamos con la idea ideal. pero la gran mayoría de las veces no funciona tan fluido como nos gustaría. Para empezar, tenemos muchos roles de personas diferentes dentro de este... dentro de esta dinámica. Tenemos de repente personas que son más proactivas, entonces sale alguien que dice, ya sé, a mí se me ocurre que hagamos esta idea. Y ya, como que ahí va empezando. Y luego también tenemos los pesimistas que dicen, no, a ver, eso no se puede, va a costar mucho dinero, no tiene caso. Y luego empezamos a proponer otras opciones. Y los demás, ¿qué dicen? Y luego también siempre tenemos como una... algunas personas que o son más indiferentes o a lo mejor solamente más tímidos. Entonces, a lo mejor empezamos así con un ir y venir de que, oigan, yo quiero lo que ustedes quieran, ¿no? A ver, pero... Empiezan a evaluar ideas, pero también estamos proponiendo. Y en el ir y venir nos enganchamos en... A lo mejor en unas pocas. Y se hace una discusión muy interesante y generamos más interés en el tema. Y sale información. Pero justo cuando ya estamos agarrando vuelito, de repente, sorpresa. Se nos acabó el tiempo, pero... Y luego siempre terminamos en algunas juntas en... Oigan, pues ya se nos acabó el tiempo, pero si se les ocurren más ideas, pues... Las vamos agregando. Luego me dicen. Y pues... Spoiler. Nadie agrega nada, realmente. O sea, perdemos un poco de esa inercia de que cuando ya calentamos motores en proponer ideas y de repente nos enfriamos y como que... Terminamos yéndonos a lo mejor por... Puede pasar que o te termines yendo por una idea muy obvia o que no convenza tanto o aplazar las decisiones y eso, pues, entorpece el proceso de realmente llegar a una solución. Y si lo piensan, normalmente de estas sesiones de discusión terminan saliendo a lo mejor de provecho unas pocas ideas. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué si nosotros tenemos toda la libertad del mundo para proponer, de repente como que nos bloqueamos? No quiere decir que haya sido en vano, pero no le estamos sacando a lo mejor el suficiente provecho. Cuando tenemos una ideación así de libre, nos arriesgamos a las siguientes cosas. Primero, ideas que se pierdan en la discusión. Que como alguien a lo mejor hay mucha información volando, pero de manera verbal y nadie la está anotando, no se está registrando. A lo mejor la primera idea tenía más sentido que la última y esta información no queda tan... No nos la podemos llevar a lo mejor tan concretamente. Otra es que todos son creativos. Realmente todos podemos resolver problemas de maneras inusuales, pero no todos quieren el spotlight, no todos quieren el protagonismo. Y a lo mejor necesitamos un poquito más de empujón para sentirnos cómodos proponiendo estas ideas. También otra cosa que pasa es que dentro de un grupo hay voces que tienen más peso que otras. Puede ser alguien que tiene un perfil más extrovertido o a lo mejor solamente es un jefe que dicen ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? Y todos digan, no, sí, pues sí. Entonces puede sesgar un poco el resultado final. Y también confundir neutralidad con cooperación. A veces no nos sentimos tan cómodos contradiciendo algo. O si hay tres personas de acuerdo y tú ya no quieres decir pues, este, de que, ay, eso no me parece. Entonces, eso también termina por dejar, apagar un poco de las voces de algunas personas que prefieren como llevar la fiesta en paz y terminan por no proponer. Entonces, como hay, es un proceso, un proceso creativo es, tiene muchas ires, o sea, mucho ir y venir y tenemos ciertos baches que, que podíamos nosotros tapar para hacer más fluido esto. Y como les mencionaba, en el ejemplo de la conversación, hay gente que a lo mejor es mucho más soñadora y que tiende a, a irse a ideas más locas o más fantasiosas. Y también hay otras personas que dicen, oye, a ver, espérame, necesitamos también aterrizar esto un poquito más, hay que ser realistas, hay que ser lógicos. Y entonces, todos estos ángulos son muy buenos, pero cuando están interactuando al mismo tiempo, sí logramos un balance, pero también logramos, o sea, nos podemos estancar. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo podemos utilizar todos estos enfoques y todas estas consideraciones de cómo nosotros somos creativos en grupo para avanzar la conversación hacia el frente? Entonces, aquí, pues es, more brain, less storm. La creatividad sí es desordenada, sí tiene que fluir y tiene que ver libertad, pero hay maneras de tener procesos más planeados para que sea un poco menos caótico. Entonces, es como un work smarter, not harder, requiere más esfuerzo a lo mejor al principio, pero va a hacer que estos espacios de generar ideas sean más provechosos. Primero les voy a explicar muy generalmente cómo funcionan las metodologías de diseño. Los diseñadores utilizamos algunos procesos para poder descubrir las necesidades, entender un problema, y una de las partes está específicamente dedicada a idear. Lo pueden, por ejemplo, metodologías como design thinking o design sprint, las pueden, si hay alguien que esté un poco más familiarizado, a veces lo pueden ver representado con círculos o con hexágonos. A mí me gusta esta que se llama el doble diamante porque te habla de cómo, por ejemplo, cuando tú estás abordando un tema, primero te abres al contexto y después que ya tienes toda esa información empiezas a cerrar para entender el problema y una vez más te abres, pero tenemos que tener muy claro el objetivo de esas etapas para no desviarnos. En lo que les platicaba era un poquito de todas a la vez. Entonces, en esta etapa de ideación, aquí como lo describen, me gustó esta definición de Nielsen Norman, es que es un proceso de generar un amplio repertorio de ideas, o sea, amplio, muchos, no estamos hablando de la calidad, sino de la cantidad, sobre un tema específico, procurando no juzgar ni evaluar estas ideas. Ojo, esto es súper clave y es bien importante y normalmente lo hacemos por pura inercia, que es empezar a ver por qué las ideas no van a funcionar. Entonces, al aislar esto como un espacio libre de nos y libre de juzgar y de decir por qué no, podemos llevarla más allá. Entonces, apoyándonos de metodologías así, podemos empezar a dar dirección y estar todos en el mismo canal, de decir, oigan, ahorita es momento solamente de proponer. Ya tenemos las ideas, ahora solamente vamos a cuestionarlas. Y así evitamos estar teniendo choques en nuestras discusiones. Y bueno, como les platicaba, por ejemplo, Design Thinking, estas metodologías de diseño ya tienen en cuenta cómo optimizar el esfuerzo de las personas para que nosotros podamos sacarle el mayor provecho. Entonces, ya sabe que somos desordenados, ya sabe que hay voces que se oyen más que otras y para esto nos apoyamos de algunos elementos que les voy a platicar ahorita. Tenemos métodos, tenemos manejo del tiempo, también hay un detalle con la cadencia de cuándo estamos individual y cómo estamos en grupo y también el factor imaginación, innovación, o sea, ideas, hay que pensar en grande. Entonces, les empiezo hablando un poco sobre los métodos. Como les mencionaba, antes de cualquier, antes de adentrarnos a cualquier cosa relacionada con la ideación, es bien importante tener muy claro el planteamiento de un problema. Si no tenemos definido el problema, podemos irnos por otra tangente y al final no vamos a dar los resultados. Pero una vez que consideramos, suponiendo que nosotros ya estamos partiendo de este problema, lo que sigue va a ser proponer elaborar un poco más sobre esas ideas, conseguir retroalimentación y decidir, pero todo en su debido orden. Les voy a platicar sobre algunos ejemplos de herramientas que he utilizado en trabajos o con cliente o en proyectos o en algunos otros ejercicios donde necesito, donde de plano digo, estoy un poquito tapada, necesito estar moviendo la maquinita y de verdad generar. Este es un ejemplo de un método bien sencillo. Por ejemplo, este es el Crazy Eight. Si se fijan, ocho minutos. Y esto es para generar ideas rápidamente. Agarras una hoja, la doblas en ocho y cada minuto tienes que hacer una propuesta de una solución. Entonces, se va rapidísimo. A lo mejor no somos los mejores dibujantes, pero el chiste es como trabajar un poquito esa creatividad y esa soltura y sobre todo la prisa, porque nos ayuda a no sobrepensar las ideas y a no clavarnos y estarnos moviendo. Entonces, a lo mejor en la primera, la tercera y la quinta están horribles, pero pues hay algo rescatable en unas tres y no menos tomó poquito tiempo. Entonces, ahora imagínense, si somos un grupo de más personas, la cantidad de ideas que pueden salir en un tiempo muy corto. Otro método, por ejemplo, puede ser round robin. Este también dura unos 15 minutos y este es un método que me gusta donde tienes una, cada quien tiene un rol. Este después les voy a pasar los links para que puedan checar los más detalles, pero son para platicarle como qué tipo de herramientas pueden utilizar. En el round robin puedes, empieza con que cada quien hace una idea, luego se la pasan a la persona de al lado o virtualmente alguien más la toma y en esa ahora es, ahora vamos a destruir la idea de la persona antes de nosotros y después la volvemos a pasar y la siguiente persona es, bueno, considerando esta propuesta y considerando todas estas cosas que pueden salir mal, ¿cómo hago una idea más integral? Entonces, si se fijan, se comparte la teoría. En vez de decir, eres mi idea contra tu idea, ahora todos estamos co-creando en conjunto y todo en silencio, entonces no hay momento de réplica más que cuando realmente te corresponde a ti. Y integra proponer, retroalimentar y también el desarrollar una idea más a fondo. Otro método también es el de, este me gusta también mucho, se llama Creative Matrix. Este genera una cantidad muy grande de ideas. Lo hemos usado mucho en talleres y de verdad que es un grupo de cinco personas y les das 10, 15 minutos y en eso ya tienes más de 30 ideas o si salen unas cantidades muy interesantes. Y el chiste de este ejercicio es cruzar diferentes variables. Entonces puede ser, voy a cruzar una tendencia tecnológica con un nicho de mercado o voy a cruzar un contexto con un tipo de persona o con un modelo de negocios. Entonces, haciendo estas combinaciones podemos empezar a pensar en propuestas más inusuales. Entonces, nos topamos con lo que les decía del brainstorming. Cuando nos dan una hoja en blanco de que piensen nada más, a veces nos abruma y nos impone tanta libertad. Entonces, es como cuando te dicen oye, recomiéndame un lugar para ir a comer. Pues, nos serviría mucho de saber qué se te antoja o en qué plan estás. Entonces, si lo acotamos un poquito más, si por ejemplo aquí que en una hilera pones tipos de comida, italiana, mexicana, americana. Y en la otra dices, bueno, para llevar o con niños, dices, ah, bueno, entonces, si es para llevar italiana, pues a lo mejor una pizza de Little Caesars o a lo mejor si es con niños americana, pues vamos a McDonald's. Entonces, ya te da una guía por dónde ir pensando. Y esto lo podemos aplicar para negocios y para ideas de productos de, bueno, vamos a generar para niños, mujeres, a lo mejor un servicio digital, una experiencia en tienda, un producto. Y así es como vamos empujando un poco a que no estemos tan en ceros. Y aquí tengo unos ejemplos que les quería compartir de algunas páginas donde pueden encontrarlos. Se los voy a copiar en el chat. Un ejemplo es Luma. Si hay aquí personas de Accenture tienen acceso a esta cuenta. Pero, algunas otras que están abiertas, por ejemplo, este es de Design Kit que es de IDO, donde dicen para hacer entrevistas, cómo entiendo a la gente, cómo puedo prototipar, cómo puedo generar ideas. Entonces, normalmente en estos vienen recursos para que tú puedas ver en qué contexto lo usas mejor, cuánto tiempo necesitas y qué tipo de resultado te va a dar al final. Y también otro, aquí había otro, hay varios kits de como triggers, se les llama, que son tarjetas o temas que ayudan como a impulsar ideas nuevas. Aquí me encontré una que estaba interesante, que fue para pandemia, que se llaman Cards Against Crisis, tipo Cards Against Humanity, pero pensando en contextos inusuales que se fueron desarrollando en pandemia. Entonces, por ejemplo, dicen, pues, tus clientes no consideran tu oferta actual de primera necesidad. Entonces, a lo mejor es, bueno, ¿qué haríamos en ese caso? o vamos a cambiar de tarjeta. Utiliza un canal para ofrecer otro servicio o producto. Entonces, son estos pequeños como inspiraciones o guías que nos pueden servir para fomentar. Y toda cosa de googlear y de buscar trigger cards y realmente te empieza, te pueden ayudar a pensar un poquito fuera de lo convencional. Entonces, esto fue bien rápido, nada más unos ejemplos de algunos métodos que pueden buscar y utilizar, pero no nada más son, es apoyarnos de herramientas. También hay otras cosas muy importantes para poder facilitar estos ejercicios. Primero es imaginar de verdad sin límites. El momento de ideación es el momento de ser ridículos, de irnos a la exageración, de no pensar, o sea, cambiar el no se puede por un ok, y si aparte hacemos esto, toma la idea del otro y construye sobre ello. También es importante hacerlo, no tomárselo tan en serio, es un momento para entrar en una mentalidad de juego y hagas lo que hagas, no te enamores de tu idea porque al final las cosas van a cambiar rápidamente. También si puedes buscar un ambiente que propicie la creatividad. Si es en físico, es vamos a hacer post-its, vamos a usar dibujos, vamos a tratar de relajarnos un poco para que también fluya la creatividad, pero sé que por ejemplo ahorita que estamos en un entorno virtual es un poco más difícil, pero el tono lo podemos marcar desde cómo lo abordamos. Así es, llegar y vamos a hacer esto, tiempo, corren, también hay que amenizar un poco, pueden usar icebreakers, pero el chiste es entrar como en este mindset de todo es posible, todo se vale. Y por favor, cuando se trata de idear, siempre hay que tratar de tirar alto porque lo de menos es aterrizar. Entonces, no importa, tú sueña y ya después las cosas irán cayendo dentro de lo factible, pero no hay que limitarnos nosotros mismos desde el principio. La otra cosa es individual versus grupo. Nosotros nos comportamos muy diferente cuando estamos solos que cuando estamos con más personas. No les ha pasado que cuando están solos se les ocurren un chorro de ideas y que al momento de discutirlas como que o nos da pena o nos aturamos o pasan cosas que interfieren. Entonces, cuando están, cuando hay un equipo que está tratando de llegar, de resolver un problema para proponer soluciones hay que darles un espacio individual. Es mejor decirles ¿saben qué? Lleguen con ideas o ¿saben qué? Vamos a hacer esto pero lo vamos a trabajar cada quien y ya cuando sea hora de discutir ya lo traemos en grupo. Pero, pero sí es y después pasa algo padre porque nuestras ideas inspiran a los demás pero hay que poder distinguir cuándo hacerlo solos y cuándo es mejor todos en conjunto. Y, por último y que es muy importante es controlar los tiempos. Dicen que las personas mientras tengamos el tiempo disponible nos vamos a alargar, vamos a alargar el trabajo para llenarlo. Y lo mismo pasa con la ideación y nos podemos ir y quedar horas y horas planeando y pensando y discutiendo pero si realmente queremos llegar a algo hay que poner límites claros de hasta dónde tenemos para poder pasar la siguiente fase. Entonces, no nada más es decir hoy nos vamos a juntar 40 minutos para idear sino también decir oigan para este ejercicio de proponer ideas 10 minutos y si se fijan los métodos todos tienen indicadores de tiempo porque porque es es necesario para crear también un poquito de esa presión y porque si no luego no avanzamos y lo bueno que tiene Design Thinking es que es un proceso iterativo entonces puedes quedarse algunas ideas y dices ay no me encantó y a lo mejor pude haber sacado más pero también puedes volver más tarde y si lo vas a probar esa idea y si no funciona te regresas a otra entonces no se preocupen siempre va a faltar tiempo pero de nosotros depende también poder controlarlos durante estas sesiones y ya para cerrar está esta frase probablemente la han oído antes que dice la inspiración existe pero tiene que encontrarte trabajando o sea las ideas perfectas no van a llegar a nosotros mágicamente hay que estimularlas hay que poner el contexto adecuado y hay que estar activamente buscándolas entonces podemos hacerlo de una manera convencional pero sabemos que tenemos quiero que sepan que tienen estas herramientas y este enfoque para poder potenciarlos más y para poder generar mucha más cantidad que trabajar y al final eso va a valer mucho la pena como ese esfuerzo inicial en mediar esto y antes de la idea buena van a llegar 50 malas pero hay que poder sacar esas 49 así que solamente como consejos finales recuerden busquen métodos busquen cómo crear un ambiente propicio para innovación les va a ahorrar tiempo y esfuerzo limitar el tiempo por acción para generar ideas empezar individual y al final juntarnos y siempre tirarle alto porque lo peor que puede pasar es que aterrice un poquito más abajo también y ya como adicional aprendan a reconocer cuando nos estamos ciclando pongan pausa en Zoom Break y retomemos el tema y también evaluar si los habilitadores a nuestro alrededor nos están favoreciendo o si hay que cambiar para que realmente avancemos más entonces como les decía esto es solo una parte del proceso pero el chiste es saber que existe y poder saber que hay un proceso detrás de estos de la creatividad y pueden investigar y pueden ponerlo ponerlo en práctica y va a hacer que sus propuestas de valor sus ideas sus procesos internos tengan una mejor dirección y sean más enfocados en el problema que realmente quieren resolver y pues esto es todo de mi parte muchas gracias gracias